Hola que tal ya soy Wistiplay, bienvenido a un nuevo video y bienvenido en esta ocasión al segundo capítulo de saliendo de mapas de Black Ops 3 Ayer les pedí en el video de saliéndome del mapa de Combine 20 likes para hacer una serie saliéndome de distintos mapas del juego Black Ops 3 Y ustedes dieron 22 likes lo cual estoy muy agradecido de verdad, espero que les guste esta serie Y este capítulo, este segundo capítulo saliéndonos del mapa Havok que les digo de una vez que no tiene perdida es realmente increíble Así que ya saben, suscríbanse, comentenlo, compártanlo con sus amigos y 20 likes o más de 20 likes para el siguiente episodio Y bueno pues antes de empezar este hermoso capítulo vamos a mandarle saludos a Joaco Valle y a Red School que me pidieron que les mandara un saludo en el anterior video Y pues un saludo Bueno gente comencemos con esto, les voy a dejar nuestra reacción cuando recién nos salió el truco que nos quedamos en plan WTF, esto es épico Simplemente véanlo y continuamos Ok, ok No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Increíble Esto, vato, tómame foto, tómame foto No me lo puedo creer, Dios mío Una vez que ya vieron nuestra reacción vamos a seguir explorando Vamos a ver realmente lo que hay afuera del mapa Y lo primero y lo más impresionante que vimos Bueno no es lo más impresionante pero era de las cosas más chidas que hemos visto Era esto, una mothership destruida No sabemos si es una mothership pero creo que si lo es Increíble, yo vi esto y dije voy a hacer una miniatura, esto es épico Por cierto en este video voy a poner comentarios de cuando estábamos jugando en live Y también voy a comentarlo por encima ciertas cosas porque algunas cosas que hay que explicarlas pues bien Entonces aquí estaba viendo esto y dije bueno tengo que aprovechar una miniatura épica aquí Uff, ok, seguimos buscando y continuemos Pues continuamos viendo la mothership por la parte de atrás porque nos llamaba la atención ver la completa Verla de realmente cerca esto, yo creo que nadie ha visto una mothership de tan cerca como nosotros Aunque tal vez alguno que sí pero bueno da igual Estamos aquí viendo y dijimos what the fuck esto que es Mi amigo me dijo que esos eran signos de exclamación pero no Simplemente eran unas ventanas extrañas Pero bueno aquí dije voy a intentar entrar a ver que es esto Pero pues me di cuenta que era todo transparentoso y no había nada Era totalmente transparente Pero igual pues dije ok esto es épico como quiera O sea se supone que aquí no deberíamos estar por eso es transparente Pero igualmente las texturas desde afuera se ven muy bien El fuego que por cierto ahorita más adelante van a ver que hasta tienen una animación Que explota o explota un poquito más el motor o algo así de la mothership Aquí vimos una especie de torreta me dijo mi amigo pero no soy 100% seguro Que esto es una de las partes en las que te puedes subir Cuando alguien más tiene la mothership y tú te montas encima de ella O sea que estás cooperando en la matanza de la mothership Supone que esa es una torreta no estoy seguro Aquí veía el motor y dije ok voy a intentar traspasarla Como se veía muy brillante dije ok voy a ver que hay Pero tampoco había nada por a mi sorpresa simplemente bugs de texturas Y bueno aquí es donde les digo que tiene una animación épica Que me fui alejando un poquito dije voy a ver que hay en esa piedra Pero después volteé tantito para ver que había y van a ver van a ver A ver voltea ya voltea ya dios mio Aquí aquí es donde volteo y supuestamente yo digo No hay nada interesante y pum explota eso Seguimos explorando y para nuestra sorpresa Nos encontramos otra maldita mothership Nosotros nos quedamos WTF hay que haber esta Pero a diferencia de esta con la otra Es que esta tenía las luces rojas y parecía como que una mothership enemiga O lo que sea que sea esta cosa porque esto si parece una mothership para mi Y bueno seguimos investigando Veíamos esto dijimos otra miniatura por si acaso Por si no me decido Aquí estaba investigando también La quise ver por alrededor para darme cuenta si esto era otra mothership Me di cuenta de que creo que si porque era prácticamente igual que la otra Entré y para sorpresa también era transparente También era simplemente una decoración del mapa Pues transparente Se supone que aquí no debemos de llegar entonces esto es transparente Porque es transparente Pero bueno continuemos que aquí dije ok Si estoy en el agua caminando y el resto del mapa se supone que es agua Voy a intentar ir hasta atrás del mapa Entonces aquí voy a poner un poquito de cámara rápida o un corte Para no hacer tanto tiempo de video Pero ustedes simplemente vean lo que pasa Cada vez estaba más lejos y más lejos del mapa en si Y encontramos estas montañas Me metí entre algunas montañas de por ahí Y entré a esta parte que habían todavía más montañas Y más montañas Que se veía bien épico Porque a pesar de que aquí no llegamos Se veían muy bien O sea no se veían tan mal del todo Sobre todo las de lejos Porque las de cerca si se ven bien pata Pero bueno Vamos a dejarnos de cosas Es Call of Duty Estamos viendo y dijimos What the fuck esto es épico Mira nada más Esto no parece un mapa normal Esto parece del modo campaña Como quiera seguimos caminando Y vamos a continuar Por desgracia encontramos un límite del mapa Un límite del agua Básicamente si nos dejábamos caer Pues caíamos del mapa Y automáticamente nos moríamos Entonces seguimos buscando Y dijimos Vamos a intentar rodear el mapa A ver que encontramos Y nos encontramos con este bloque extraño O este caminito raro negro Que también dijimos What? Que es esto? Esto se ve muy raro A donde nos llevará? Dijimos Vamos a ver Pues a donde lleva Vamos a caminar hacia adelante A ver que encontramos Entonces caminamos un poquito Pero pues no veíamos futuro a esto Literalmente veíamos que nos llevaba nada Entonces decidimos retomar el camino Encima del agua Ir corriendo por el agua Y buscar más cosas Después una sorpresa más Una cosa que también nos dejó Como con la boca abierta Era algo que se veía muy chido Era esto Eran unas puertas al infierno Aquí, aquí, aquí mismo Unas puertas al infierno Yo que sé que era esto Pero se veía muy chido Porque era como que Una cueva maléfica Que nada más se veía humo salir ahí De cada rato Pero bueno No le tomamos tanta importancia Y bueno gente Hasta aquí termina este video Espero que les haya encantado Más de 20 likes Para el siguiente episodio Y bueno Like, favoritos, comenten y punten Y adiós